Hola amigos, ¿cómo estamos? Nos encontramos en una funeraria aquí en San Luis de la Paz, Guanajuato. Mi gente, ahorita lo vamos a grabar por dentro y nos encontramos con el encargado, mi compa Antonio. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto. Mucho gusto, aquí andamos. Pues, vamos a recorrer, vamos a entrar, don Antonio, para que usted nos guíe. Pues, ¿qué nos guíe? ¿Cómo la vemos? El de Rosario, aquí está, la calle, la calle, para que no haya pierde, mi gente. Cabe mencionar que no nada más es una funeraria, también tiene su capilla, ¿verdad? Así es. Tiene capilla y ¿qué otro servicio tiene? La sala de conservación del canal. La sala de conservación. Pues, si quiere llamo, porque no conocemos aquí. Bueno, aquí es el área de exhibición de ataúdes, en los diferentes tipos de ataúdes, lo que es ataúdes metálicos, ataúdes de madera en MDF, en pino, caoba, cedro, guanajo. Ya, dependiendo de los tipos de ataúdes, tienen su costo en los servicios. Aquí tenemos, nos podría, nos podría decir el costo de un ataúd. María, el costo de un ataúd, dependiendo, por decir, en un ataúd metal, en un ataúd de madera en MDF, o en algo más como, como es el caoba, cedro, guanajo, ya dependiendo del tipo de servicio. Normalmente nosotros los manejamos a un precio fijo, ya con todos los servicios. Vamos, un ejemplo, 20 mil pesos en servicio, pero ya todo completo. Muy bien. Y aquí tenemos el área, que es la oficina, donde le damos la atención a los clientes. ¿Sí? Un servidor ahí tiene toda su documentación legal, para poder ejercer lo que es nuestra carrera en el ramo funeral. Todos sus permisos, una carrera técnica de un servidor. Bueno, aquí están las carrosas. Este lo ocupamos normalmente, así para las carrosas, tenemos un poquito más de cuidado por su vinil, por el sol más que nada. Y de aquí pasamos a la otra escena de la roquilla. Son sus sanitarios, su cafetería. No, hoy no, hoy no tenemos el servicio. Es por eso que está así con un mobiliario, pero cuando tenemos algún evento de algún velorio, preparamos todo el espacio para adecuarlo para lo que es la relación. Y entonces tenemos un mobiliario aquí, porque se recogieron de algunos domicilios particulares. ¿Qué sientes al entrar aquí? Pues una tranquilidad, una tranquilidad. Yo lo que presencié es el olor. Sí, es un olor muy diferente aquí, allá. No sé si sea por las flores. ¿Son flores naturales? No, no sé. Son artificiales. Ah, son artificiales. No sé, pero sí. Ese es un olor diferente. Sí, es un olor diferente el que hay aquí. Y pues sí, al final de cuentas sí se siente, pues, tranquilidad, paz. Pero, ¿quién sabe? Ok. No, pues ya está acostumbrado. Yo voy a hablar un poquito. Yo ya es la segunda vez que vengo, ¿verdad, don Antonio? Que estoy aquí y lo que platicábamos y decíamos, pues es que a lo mejor sí hay una tranquilidad, pero también hay una tristeza. O sea, se siente una tristeza, se siente... Y me imagino, o me quiero pensar, don Antonio, que puede ser también porque se va resguardando toda esa energía dentro de este espacio. Obviamente, al tener velando a esta... Pues sí, al cuerpo en esta parte, están presentes sus familiares, las personas que más lo quieren. ¿Y qué es lo que se presenta? Mucha tristeza. Ah, sí. O no, don Antonio. Pues sí, como te comentaba yo la vez pasada, a veces, dependiendo la causa del fallecimiento, es la pena, el dolor, la tristeza, el coraje, la impotencia, tal vez, de la persona que en su momento fue llamada a la presencia del Señor. Pudiera ser que la persona tenía algunos compromisos el día de mañana y por obvias razones ya no pudo estar presente. Entonces, hay veces que personas mueren con tristeza, con coraje y, sobre todo cuando son domicilios, se van con un dolor muy fuerte porque les es arreglar su vida. Entonces, creo que llegó el momento y ellos se nos adelantan a ese lugar por medio de... Ahora sí que por otros medios. Sí, como lo recalca el señor Antonio, pues sí, depende del tipo de fallecimiento que sea, pero yo también tengo la creencia de que una persona que aún, que fallece por lo que sea y que al día siguiente se quedó con algún pendiente. Siento yo que son las que se quedan como en el... ni aquí ni allá, como en el mismo. ¿Por qué? Porque yo siento que sí son los que penan, los que no descansan en pan, los que necesitan cierta luz para poder trascender por lo mismo, porque se quedan preocupados. Sí, son varias cosas. El momento que uno fallece, cuando, bueno, es muy triste un fallecimiento de una persona por una muerte trágica, un fallecimiento de una persona que está en una fase terminal, en alguna zona hospitalaria. Que se alcanzó a despedir, que dejó todo listo. Así es, sí. Entonces hay muchas cosas, y déjenme decirle por este medio a todas las personas que nos están viendo, a lo mejor, bueno, yo felicito a todos ustedes, todos los equipos que trabajan en este tipo de eventos paranormales, porque a lo mejor hay muchas personas que lo dudan, pero déjenme decirles que no es que lo duden, sino que en realidad, es una realidad que en ciertos lugares se viven eventos paranormales. Entonces, y yo los felicito por el trabajo que realizan, porque no es fácil. Sí, la verdad no es fácil. Nosotros lo hemos vivido, lo que es nuestro ramo, ese tipo de eventos paranormales, el ver una sombra, el escuchar ruidos, el ver a una persona sentada y, ah, caray, no, no, no es cierto. Sí, a nosotros lo hemos vivido aquí. Entonces, ese es cierto. Quiero decirle a todas las personas que están por este medio viendo este video, que es verdad, no, no es un juego y yo realmente los felicito a todos los que hacen este tipo de videos y es una parte de su trabajo, es algo que a ustedes les gusta, pero en realidad todos los eventos paranormales existen, la verdad. O sea, no es un juego, no es una mentira y les vuelvo a repetir, los felicito y qué bueno que haya este tipo de eventos que hagan ustedes para que la gente vea las realidades que se viven en un evento de un accidente trágico donde hay fallecimientos de personas donde sí sigue una ánima, donde sí está un espíritu, donde sí vemos que hay una apariencia en una persona, que la vemos y que voltea así ya no está. Entonces, son muchas cosas que hay en realidad. Ahí está mi gente, para que vean lo que comenta don Antonio, para todas las personas que comentan, que dicen que todo es mentira y todo esto, para que vean que también en cualquier lugar se vive el fenómeno paranormal, mi gente. ¿Y qué es lo que se ha visto aquí, don Antonio? Sí, ha visto sombras. Mira, nos ha tocado casos allá en el espacio del dormitorio, a veces estamos acostados y hemos escuchado como que abren la puerta y escuchamos que alguien pasa, o sea, sentimos los pasos, te levantas, te asomas y no ves nada. ¿Sí? A algunos otros compañeros ya les tocó ver alguna sombra que cruza en estos espacios, a veces sombras negras, a veces sombras blancas. Entonces, sí lo hemos vivido, por eso lo aclaro. Hay personas que lo dudan, pero en realidad esto es cierto, sí. Yo quisiera hacerle una pregunta, señor Adrián. ¿Cuál es la experiencia que se le ha quedado más marcada en todo el tiempo que ha estado aquí? Mira, experiencias muchas, pero algunas muy marcadas, como lo comenté en un video anterior, yo les conservaba el cuerpo de un angelito en el patio del laboratorio donde se encuentra, escuchaba la voz de un niño, como de un niño que andaba jugando y efectivamente, entonces salgo, dejo de hacer mi labor y me salgo a asomar porque yo escuchaba esa voz de un niño. ¿Quién es? Entonces salgo y lo que veo es rodar un balón, rodar un balón. Entonces, es una parte que yo creo que gracias a Dios, un don que Dios nos dio esa parte y hablando con el angelito de manera muy seria, muy respetuosa, que me permitiera el acceso de seguir trabajando con él y estuviera tranquilo, sí. Entonces, hay muchas cosas que sí se viven dentro de lo que es nuestro trabajo que hasta a veces a nosotros mismos, déjenme decirles, que esa parte a veces nos pone chinito de la piel porque a veces nos toca casos de algunas personas que han fallecido en alguna riña, con algún coraje y ese coraje a veces se nos introduce a nosotros de alguna forma, porque ya nos empezamos a sentir mal porque la... ¿Cómo te dije? Y hay personas que a veces no se sienten nada, estamos tranquilos. Ok, pues esa parte que comenta el señor Antonio, si es cierto, yo la verdad admiro el trabajo que hace porque el tener un laboratorio de embalsamiento no nada más es... Yo siento que es tener también tener esa... ¿Cómo dices? Trabajar con la persona que ya no está. ¿Por qué? Porque sí es muy difícil, es muy difícil eso. Sí, mira, como yo lo comenté anteriormente, es un trabajo que tomamos con mucha seriedad, mucho respeto. Debe ser, exactamente. Sí, sobre todo hacia los deudos y a la persona afinada que al final de cuentas los deudos nos permiten esa confianza de tener el cuerpo de su ser querido en nuestras manos. Tenemos que tratarlo de una manera muy seria, muy respetuosa y un trato digno, un servicio digno, más que nada. Así es. Por la parte que tú me quieres comentar es que sí debemos de hacer las cosas con mucha delicadeza. Ah. Sí, hablar con la persona afinada que nos permita ese acceso de darle una mejor presentación, una mejor preservación, una mejor conservación a su cuerpo para que su familia en su momento de su velorio no se lleve una mala impresión. Así es. Pues, me gustaría recorrer para que la gente viera cómo es toda esta funeraria, los dormitorios, donde solamente tengo dos allá arriba, pero lo más que se ocupa es esta área. Esta área lo que es sala de espera y lo que es la capilla. Así, los servicios de sanitario y servicios de catetería. No sé, ahorita el laboratorio, el embalsamiento o en otra ocasión, no sé, como. Pues, si gustan y están preparados porque a veces sí se viven algo un poquito más fuerte. Ahorita en las noches incluso mis compañeros cuando van, vamos dos o bueno, uno en lo particular se acostumbra, pero hay un compañero que tiene poco y el siguiente vamos a acompañarlo porque hasta la entrada se siente una mala vibra, o sea, se siente la piel, la verdad. si gustan, con todo gusto vamos para que exploren esa parte, si les gustan hacer en otra ocasión con gusto igual para explicarles más a fondo paso por paso los protocolos y procesos dentro del laboratorio y los que ya lo comentamos en alguna ocasión, pero igual qué bueno que lo hacemos para que la gente también se dé cuenta en dónde y en qué calidad están y en qué manos están sus seres queridos. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en el laboratorio de avanzamiento con el señor Antonio. Tengo una pregunta un poquito particular porque no conozco muy bien de este tema. He visto que en algunos laboratorios siempre hay como cruces en los caminos y también he visto que dentro hay una. Eso, para la gente que no sabe cómo le puede dar el significado a esto. Mira, hay muchos colegas que acostumbran poner un Cristo a veces por servicio que están atendiendo. Es como un amuleto para ellos. Yo la verdad yo respeto su trabajo y sus creencias, pero yo como te vuelvo a repetir, desde el momento que yo tengo en mis manos el cuerpo de la persona al final hacemos las cosas de una manera muy seria y respetuosa y un trato bien. Y sobre todo siguiendo los protocolos sanitarios y todo lo que nos rige a nosotros en el ramo funerario. pues ya lo vieron la verdad es que es interesante ver como dice ver en qué manos ponen a sus familiares pues la verdad está todo ordenado está muy bien todo acomodado como debe de ser pues aquí por estar ya ven una que está cerrado si eso y ya ya está aquí porque se va a regresar a la empresa más bien a la fábrica porque salió con un defecto por eso se regresa y bueno lo que es el instrumental el papel instrumental ahorita nos falta un poquito de mantenimiento porque hemos tenido trabajo lo que son químicos lo que son las bombas de inyección bombas de aspiración si todo lleva sus protocolos para hacer un poquito particular de todos los químicos que se perciben se perciben y bueno todo lo que nos rige a nosotros salubridad todo lo que es el acero inoxidable es parte de la herramienta que nos nos rige a nosotros pues a ver no sé algo que quieran aportar a los temas ok y una pregunta yo de metiche para qué son para qué son utilizadas las bombas de inyección me digo esta es una bomba de inyección es una bomba de inyección que es aquí se aplica lo que es la solución dependiendo de la causa peso y edad de la persona preparamos una solución del químico que va inyectado biarte arterial hay una cierta presión que nos equivale a 20 que más o menos nos estimula una presión cardio 120-80 donde está inyectando el químico bajo esa presión está inyectando el químico a todos los vasos anticos está inyectando por mi arterial y igual en lo que es carótida está desangrando y esta máquina es una máquina de aspiración donde esta máquina hace la función de extracción de jugos gástricos gases y jugos gástricos de región abdominal y caja torácica esto es para una causa de muerte natural en una causa de muerte trágica que ya viene por necropsia ya es muy diferente el proceso muy diferente ah tiene mucho que ver entonces ahí se trabaja muy diferente muy diferente si porque yo sabía que ahí si se tiene que abrir si porque el cuerpo como fue por causa trágica llámese accidente vehicular llámese una intoxicación o que fue encontrado el cuerpo en una vía pública y no tuvo atención médica procede la autoridad competente que es la Fiscalía del Estado que corresponda y a su vez se hace una un peritaje o una fe de hechos y se trasladan los cuerpos al servicio médico forense para una práctica de necropsia y dictaminar la causa de muerte ok así es pues bueno aquí es donde caen pues todos los líquidos y de una manera ya se drena ¿verdad? si ok entonces para que vean que todas las áreas tienen una función específica si y para eso hay unos líquidos que nosotros utilizamos para disolver todos los líquidos sanguíneos para que no se vaya todo directo al drenaje o sea que vaya sangre coágulos todo esto se diluye con un líquido preparado manejamos simplemente este tipo de líquidos de la empresa Orse que es la con la que yo trabajo que son líquidos arteriales y abdominales de cabina ya lo vieron ojalá tengamos la oportunidad de venir con más tiempo para que señal nos puede explicar un poquito más acerca de pues más procesos o la verdad yo sinceramente no me animaría estar en algún cuando ya esté trabajando no sé ahí si como dices como su respeto a la persona y todo porque a mí en alguna ocasión alguna persona un tío a mí me dijo oye si quieres estar ahí pero la verdad no yo siento que yo no lo haría yo no lo haría en primera me respeto a la persona y en segunda no sé siento que si ya sería algo más fuerte si de por sí ahorita al entrar aquí si se como dice usted se siente algo cargado no mucho pero hasta ahí ya no demasiado ya no ya no mi respeto es para usted que se dedica a esto y no sé pues sí estamos aquí para servir de verdad así que es un don que nos permite Dios hacer este trabajo porque no cualquiera lo hace no cualquiera se va a dar para pagar hay diferentes instituciones de escuela donde hacen cursos para técnicos a balsamadores un servidor cursó una carrera técnica donde venimos aprendiendo a través de los años pues digo de los 14 que se ha hecho un servidor ha venido trabajando y el día de hoy tengo este espacio donde hago mi labor como técnico balsamadores es algo que me ha gustado desde hace muchos años y bueno ya por último pues son los encargados de que esa persona que ya no está aquí con nosotros se vea bien se vea con el mejor aspecto por eso también tiene el maquillaje para las mujeres son los que peinan son los que arreglan para que pues la verdad veamos esa última imagen pues bien sin más que nada para que se lleve otra mejor presentación de la persona afinada y no se lleve una mala impresión en el familiar a veces por las causas de algún accidente que quedan destruidos de su físico hay que hacer alguna reconstrucción facial y trabajamos con ser paliente y con diferentes materias primas para poder hacer restaurar su físico a través de una fotografía darle la mejor vista a la persona afinada y sus deudos no se lleven una mala impresión ok pues don Antonio para las personas que ven este video que se quieran pues comunicar con usted donde está la funeraria o algo para para un servicio un servicio pues más adelante como se podrán comunicar con usted tenemos el número de oficina 468 864 76 aquí en Salud de la Trabana 4 la ubicación es en la calle Texcoco en la carretera San Luis Pozos en la calle J. Asensio y una secundal en Jichú Buena para servirle los 365 días las 24 horas hacemos traslados nacionales internacionales de diferentes partes de diferentes partes de la república igual el examen eso es lo que le iba a preguntar ya lo dijo pues ahí está pues vamos a dejar aquí el número de teléfono en pantalla para que se quieran comunicar pues usted sabe que pues algún día se va a ocupar esos servicios pues gracias don Antonio por permitirnos entrar a esta funeraria y vivir esta experiencia pues al contrario gracias a ustedes como se me lo repetí para mi mi respeto de parte de su trabajo que realizan en sus videos donde hay eventos paranormales donde hay accidentes donde hay comentarios de otras personas de hace muchos años de que se han vivido experiencias paranormales y lo vuelvo a repetir parte de mi trabajo lo he vivido y es una realidad para todas esas personas que dicen eso es lo normal que andan haciendo el punto no es eso yo creo que su trabajo también es riesgoso porque en realidad el vivir un evento paranormal no es tan fácil para una persona cardíaca eso si se los puedo decir y tenemos que sobrellevar esa parte y ustedes como personas preparadas se los digo muy amplio y yo yo estoy acostumbrado a eso porque es parte de lo mío y hemos vivido muchas experiencias entonces yo le comento al público en general que pues realmente todos los muchachos todos los equipos que hacen este tipo de videos y experiencias donde van ustedes a explorar esa parte es algo serio no es un juego y también se arreglan mucho y pues la verdad es un gusto estar con ustedes ¿verdad payaso? te he visto muchos videos al joven Alexis y a muchos muchachos que he visto en sus videos y yo los veo y los sigo porque es parte de lo mío y me gusta muchísimas gracias Antonio pues ahí está mi gente pues nos encontramos en esta funeraria mi gente si le gustó este video no se te olvide suscribirte al suscribirte activa la campanita para que le esté llegando todas las notificaciones mi gente prepárense porque se viene algo muy bueno en esta funeraria mi gente nos vemos en el próximo video